Buen día una vez más para todos. Claro, respecto a lo que decían ustedes, con ese contexto nadie espera un giro de 180 grados respecto de las políticas económicas en marcha, ¿no? Porque ustedes decían cuatro meses, cuatro meses hasta el 10 de diciembre. Yo imagino que Macri tiene una expectativa de mucho más corto plazo, que es fines de octubre, porque tiene, si bien lejana, alguna esperanza de tratar de revertir en parte la diferencia que le sacó Fernández y forzar un balotaje. Pero bueno, es todo, obviamente, como parte de una hipótesis, una hipótesis política que tiene un trasfondo económico. Otros, que tienen una posición de muy corto plazo, que me parece que somos todos nosotros, decimos, che, bueno, vamos al día a día a ver qué pasa mañana, qué pasa pasado, qué pasó con las medidas del anuncio de baja del IVA, porque claro, si el dólar en vez de 57, como cerró el viernes, mañana se dispara a 65, por ejemplo, y bueno, eso queda totalmente licuado. Entonces, me parece que uno va a ir siguiendo el día a día. Y la agenda, la agenda del electo ministro, que de hecho aún no lo es porque recién mañana será oficializado, es un poco esta que estamos mencionando nosotros aquí. Hoy mismo, reunión con Mauricio Macri, donde seguramente irán delineando un poco más lo que será el cortísimo plazo, ¿no?, de cara a lo que sigue por delante. Desafíos en lo inmediato, lo inmediato es mañana mismo. Dólar, tasas, inflación, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué tanden conformará con Guido Sanleris, hombre con el que ya supo trabajar, titular del Banco Central? Porque ahí hay que trabajar en equipo. Nadie supone a esta altura que vaya a modificar nada de manera drástica. Recién decía Cecilia Lorenzo, ¿habrá anuncio para jubilados? Ahora que estamos todos los días con una medida nueva, a ver si revertimos la postura, dice el gobierno. Bueno, habrá que ver. El encuentro con el fondo, iban a venir el miércoles. Parece que como se fue de Ujomne, han postergado para la semana que viene, quieren ver cómo decanta la cosa. Y fíjate qué curioso este dato. En realidad, el fondo va a venir a monitorear las cuentas hasta julio. Y hasta julio nos iba bárbaro, entre comillas. O sea que seguramente nos podrán un aprobado y nos darán el siguiente desembolso. Pero claro, de julio a esta parte han pasado tantas cosas y en realidad fueron tan pocos días. Pero claro, el país es otro. Bueno, qué actitud toma en el fondo. ¿Vendrá el desembolso o no? Si no viene el desembolso, se complica eso de manera en el panorama porque no se podrá pagar la deuda y ahí sí habrá una corrida, cambiar es mucho mayor a la que hay hoy. Negociación con las provincias. El miércoles se reúnen los ministros de finanzas de las provincias. Estará Osvaldo Jordano en esa reunión. Es una reunión mensual que se hace todos los meses. Sin embargo, cobra particular incidencia por cómo está la cosa hoy. Y bueno, el resto de las medidas, la reunión del salario mínimo vital y móvil esta semana, el 22. Y el último dato, que no es nada menor, es la elaboración del presupuesto 2020. ¿Lo va a elaborar Macri? ¿Y quién lo va a ejecutar, Macri o Alberto Fernández? Y en ese caso, ¿de qué sirve lo que mande Macri si Fernández va a cambiar casi todo? Bueno, tiene que presentarse los primeros días de septiembre, con lo cual no les queda mucho tiempo. Parte de la agenda urgente de quien será el flamante ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina.